Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Por favor siéntense. Amados hermanos, la palabra con la que empieza nuestro encuentro es una palabra muy hermosa, una palabra que le gusta mucho a nuestro Papa Francisco, y que estoy seguro que Él va a derramar en tierra paraguaya en los próximos días, no solamente con su predicación, sino con su testimonio, con sus gestos de ternura, con su cercanía. La palabra importante para que le pongas un título a esta charla, a esta primera charla, tú que vas a tomar tus apuntes seguramente, siempre que vayamos a la predicación, es bueno tener una libretica, tener un lugar donde escribir. Si acaso tienes tu teléfono, lo puedes utilizar también en modo silencioso, en modo avión, puedes utilizarlo y puedes escribir, porque las citas bíblicas que vamos a dar, los ejemplos que vamos a compartir, yo creo que nos van a servir, no solamente hoy, sino en muchas ocasiones. Y por eso es importante que tú tengas esos pasajes bíblicos, y esas inspiraciones que el Señor te dé, las tengas muy presentes. Bueno, pero no he dicho la palabra, la palabra importante, la palabra que abre este retiro, este décimo quinto congreso del Espíritu Santo, es confianza, la palabra confianza. Esa palabra es muy importante, porque esa es la palabra que le abre la puerta a tu corazón, para que Dios empiece a hacer maravillas. Cuando tú vas donde el médico, lo primero que va a necesitar el médico es que tú le des confianza. Confianza para contar cuáles son tus necesidades, cuáles son tus dolores, cuáles son tus heridas. Si una persona va donde el médico y no le tiene confianza, no le dice las cosas, ¿qué quiere decir? Que el médico no va a saber cuál es el problema que tiene la persona. Entonces lo primero que necesita el médico es tu confianza. Y luego el médico, seguramente tiene que revisar tu cuerpo. Algunas veces el médico tiene que pedir que destapemos una parte de nuestro cuerpo. Tengo un dolor en la pierna. El médico me dice, destapa tu pierna, descúbrela para ver qué es lo que hay. A veces tienen que desnudarnos. Y todos tenemos un pudor. Y es muy incómodo cuando le toca a uno desnudarse. Pero el médico sabe lo que está haciendo. Y el médico sabe que es necesaria esa desnudez para ver lo que está pasando. Y el médico después te va a dar un tratamiento. Y en ese tratamiento te dice, tienes que tomarte estas pastillas, tienes que ponerte estas inyecciones, tienes que cambiar tu dieta, tienes que mejorar tus horarios porque vas a necesitar más tiempo de sueño. No estás descansando bien. Entonces, ahí de nuevo necesitas confianza. Porque si tú llegas a la casa, si tú llegas a tu casa con el remedio que te dio el médico, y tú lo miras y dices, yo como que no me tomo esto. Por supuesto que solamente mirando la medicina, no te va a hacer bien. Tienes que tener confianza ahí, ¿y qué? Tomar la medicina. Tú te tomas tu medicina y así la medicina puede obrar en ti. Entonces, fíjate que hemos hablado de tres momentos de confianza cuando vamos donde el médico. Confianza para decirle mi necesidad. Confianza para mostrarme tal como soy. Y confianza para obedecer el tratamiento. Tres momentos de confianza. Te los voy a repetir porque me alegra mucho que ya veo más personas tomando sus apuntes. Para eso estamos aquí, para alimentarnos con la palabra de Dios y para recibir esa luz que nos va a servir. Entonces, ¿cuáles son los tres momentos de la confianza? Primer momento, para contarle al médico cuál es mi problema. ¿Cuál es mi necesidad? Primera confianza. Si yo no abro la boca, el médico se me queda mirando y me dice, ¿pero qué le pasa? Como sucedió una vez allá en mi país, que iba un campesinito muy hermoso, él en su corazón, pero muy tímido. Y le dice entonces el médico, ¿usted qué tiene? Y el otro callado, señor, ¿usted qué tiene? Una vaquita. Dice el hombre este, una vaquita. No, 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 ¿qué le duele? Tener que vender la vaquita para pagarle. Entonces, hay que hablar. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu herida? ¿Cuál es tu dolor? Hay que hablar. Hay que presentar ante el Señor nuestro corazón. Y ahí llegamos al segundo punto. Segundo, confianza para mostrarme tal como soy. Y tercer punto, confianza para obedecer, ¿obedecer qué? El tratamiento que Dios me va a dar. Cuando el Señor me muestra un camino, es necesario seguir ese camino. Pero para seguir el camino, ¿qué le toca hacer a uno? Le toca confiar. Es como cuando estoy en una ciudad que yo no conozco. Y una persona de allá me dice, mire, para llegar a la plaza principal, usted tiene que seguir aquí unas cinco cuadras, ahí hay una avenida grande. Toma hacia la derecha, sigue hasta donde está una fuente, toma hacia la izquierda. Son unas indicaciones. Si me dan las indicaciones y yo digo, yo no le voy a hacer caso al tipo ese. Yo voy a agarrar por aquí, porque a mí me parece que me voy por aquí. No llego nunca. Entonces, se necesitan tres momentos de confianza. Para tomar conciencia de mi necesidad. Para mostrarme tal como soy y para obedecer al tratamiento que Dios me muestra. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene confianza en el Señor? Nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 17. Bendito el que confía en el Señor. Y también hay un pasaje muy hermoso que yo espero que después lo vamos a cantar con este precioso ministerio de música que tenemos. Ese canto que ustedes habrán oído que dice los que esperan. Los que esperan en el Señor. Eso viene del profeta Isaías. Como las águilas. Sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor. ¿Qué significa ese esperar en el Señor? Significa tener confianza. ¿Cuál es la palabra importante de esta primera enseñanza? Es la palabra confianza. Porque esa es la palabra que renueva mi vida. Esa es la palabra que me da alas de águila. Esa es la palabra que me permite remontar el vuelo por encima de aquello que quería detenerme. Por eso, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios que nos da esa confianza. Nos podemos levantar por encima. Porque lo que el enemigo malo quiere, lo que el demonio quiere, es que tú te entierres en tu problema y tú digas. No hay nada que hacer. Nada que hacer. Está todo perdido. Este es el final. El enemigo malo quiere llevarte a la desconfianza y a la desesperación. Por eso el enemigo llevó a Judas Iscariote a la desesperación. Y agobiado por la desesperación, Judas cometió un terrible crimen. Judas Iscariote se suicidó. Dios quiera que en algún momento antes de morir haya podido arrepentirse algo. Dios quiera. Nosotros no le deseamos la condenación a nadie, nunca. Nunca le deseamos la condenación eterna a nadie. Pero la verdad es esa. La verdad es que Judas Iscariote llegó a una total desconfianza. Y llegó entonces a la desesperación. El enemigo quiere que tú te entierres en tu problema, que no veas nada sino tu problema, que te encierres en tu dolor, que no encuentres ninguna salida. En cambio el Señor quiere darte alas de águila para que te levantes, para que veas que tu problema no es el final del camino. Para que veas que esa roca que te parece tan grande, cuando te levantas dices, pero si era una pequeña piedra. Lo que a ti te parece tan grande en este momento, cuando el Señor te dé alas de águila. Porque los que esperan en el Señor, como las águilas, sus alas levantarán. Cuando el Señor te dé alas de águila, tú vas a ver que ese problema financiero que tú tienes, que no te deja dormir, que te está acabando el estómago. Tienes un problema de gastritis, tienes un problema del colon, tienes problema de los riñones, se te dañó el sueño, se te está cayendo el pelo. Es más, te pusiste feo. Eso que a ti te parece tan terrible, cuando el Señor te da alas de águila, tú dices, no es tan terrible. Pero eso no es posible vivirlo, eso no es posible aprenderlo, sino solamente cuando el Señor te da alas de águila. Para eso son las alas. En el pueblo de Israel, ningún ave vuela más alto que el águila. De hecho, las águilas vuelan muy alto. Eso es lo que significa tener alas de águila. Que eso que a ti te obsesiona, me dijeron que tengo una enfermedad, el mundo se me acabó. No, el Señor te da alas de águila y tú te levantas por encima de tu enfermedad. Mira, es tan alto el vuelo, ya no del águila, el vuelo de la paloma, la paloma del espíritu. Es tan alto el vuelo del espíritu, que incluso lo que parece imposible de vencer, cae delante del poder de Dios. ¿Cuál es la muralla más alta de todas? Se llama la muerte. Porque la muerte realmente es la barrera ante la cual se despedazan nuestros mejores sueños. La muerte es la muralla donde se estrellan nuestras pretensiones, nuestras arrogancias, nuestras esperanzas. La muerte parece que tuviera una carcajada burlona y perpetua, como que estuviera riéndose, como que estuviera mofándose de nuestras aspiraciones, de nuestros deseos, de nuestras alegrías. Es la muralla alta, la muralla que nos separa para siempre. Aquellas personas a las que hemos perdido porque han muerto, parece que estuvieran detrás de una muralla infranqueable. Pero escúchame, es tan alto el vuelo del águila, que te permite incluso descubrir lo que está detrás de esa muralla. Eso es lo que encontraron los apóstoles. Resucitado quiere decir vencedor de esa terrible muralla. Resucitado quiere decir el que puede contarnos qué es lo que sigue. Y nos dice el Señor Jesucristo, soy yo, no teman. Se aparece el Señor Jesucristo y dice, palpenme, toquenme, no soy un fantasma. Se aparece el Señor Jesucristo y dice, subo a mi Padre y al Padre de ustedes, subo a mi Dios, al Dios de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros aprendemos a poner nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, ni siquiera la muralla más alta, ni siquiera la muralla impenetrable de la muerte, tiene capacidad para confundirnos. Es como si esas alas de águila de las que estamos hablando, te permitieran levantarte, 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 más allá de esa muralla. Para darte cuenta, que lo que sigue después de la muerte, es todavía mejor. Jesús nos dijo, me voy, cuando se iba a morir, en la última cena, faltando horas para su pasión y luego su muerte. Dice Jesús, voy a morir, me voy, pero me voy a prepararles un lugar. Me voy a prepararles un lugar. Y después volveré y los llevaré conmigo. Entonces, ¿cómo ha de ser la muerte de un cristiano? Estamos hablando de la barrera, estamos hablando de la muralla más grande, la más fuerte, la más arrogante. ¿Cómo va a ser la muerte de un cristiano? ¿Cómo muere un verdadero cristiano? Te voy a decir cómo muere. Muere en un acto de total confianza. El Señor se fue a prepararme a un lugar. Él fue a prepararme a un lugar. Entonces, me voy a la casa que Él lleva tantos años arreglándome. Qué alegría ver llegar a estos hermanitos. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a acogerlos, vamos a darles un aplauso a los hermanos que están llegando. Qué alegría. Bienvenidos. Sigan, por favor. Estamos aquí compartiendo sobre la confianza. Sigan, sigan, siéntanse en casa. Estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. Entonces, fíjate esta hermosura. Ni siquiera la muerte, ni siquiera la muerte es capaz de destruir nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestra confianza. Ni siquiera la muerte. Porque son tan poderosa. Porque son tan poderosas las alas de águila que Dios me da. Que me permite levantarme y saber que yo no voy a un abismo negro. Yo no voy a la disolución de la nada. Yo no voy a la casa de los espíritus. Yo voy a la casa de mi padre Dios. Yo voy a la casa de mi papá. Y cada uno puede poner su edad. Los que tenemos, por ejemplo, 23 años, tenemos que decir, Dios lleva 23 años preparándome una casa. Si tenemos un poquito más, si tenemos 45 años, Dios lleva 45 años preparándome una casa. Hay un lugar que tiene mi nombre. Hay un lugar, óyeme eso. Hay un lugar en la eternidad que tiene mi nombre. Y Cristo mismo lo ha preparado y esa es mi casa para siempre. Ese es mi verdadero hogar. Bueno, vamos a repasar lo que hemos dicho hasta aquí. Hemos dicho dos cosas. Primera cosa, ¿cuáles son los actos de la confianza? Y segunda cosa, un desarrollo de la comparación de la imagen de las alas del águila. ¿Cuáles son los actos de la confianza? Son tres. Primero, tengo que hacer un acto de confianza para presentarle al Señor mi necesidad. Segundo, mostrarme tal como soy. Que es lo que sucede muchas veces con el médico. Nos toca mostrar de nuestra realidad, de nuestro cuerpo. A veces no es cómodo, pero si es una persona seria, profesional, hay que hacerlo, es mi desnudez, es mi verdad, me muestro tal como soy. Y tercero, la obediencia. Esos son los tres actos de la confianza. Mostrar mi necesidad, tomar conciencia de mi necesidad, mostrar mi realidad, quién soy, tal como soy, con mis limitaciones, con mis capacidades. Y en tercer lugar, la obediencia. Y después de esa primera parte, pasamos a la parte de las águilas. Que no es una comparación bonita solamente. A mí me encanta ese canto, sobre todo cuando estamos así como volando, ¿no? Pero no es solo un canto hermoso. Es un mensaje que te está diciendo, cuando aprendes a confiar en el Señor, el Señor te permite levantarte por encima del problema que te agobia, que te quita el sueño, que te roba la paz. Además, el Señor te permite levantarte, incluso más allá de la muerte, que es la peor de las murallas, la más alta. Y no solo es alta, sino altiva. La muerte es alta como muralla, pero es altiva, es arrogante. Y el Señor te permite levantarte para que tú te des cuenta que ni siquiera la muerte destruye el plan de amor que Dios tiene para ti. Ni siquiera la muerte es capaz de frenar el torrente de amor que Dios tiene destinado para ti. Ni siquiera la muerte. Por eso dice el Señor, con amor eterno te amé. Con amor eterno te amé. Y eterno quiere decir más allá de las limitaciones, las constricciones del tiempo. Llevamos entonces esos dos puntos. Primer punto, los actos de la confianza. Segundo punto, la historia de las alas. Porque yo quiero que el Señor me dé alas de águila. Yo no quiero volverme a ahogar en un problema. Yo no quiero volverme a ahogar en una tristeza. Es tan hermoso como el profeta Isaías dice en otro pasaje, refiriéndose a aquellas personas que habían sido esterilizadas a la fuerza. Es decir, los eunucos. Eran hombres que por distintas razones, a veces como castigo, pero muchas veces por razones administrativas, de gobierno o burocráticas, eran hombres castrados. Y por supuesto, esos hombres incapaces de formar un hogar, se sentían completamente frustrados. Y le dice el Señor, a esos eunucos, ustedes, 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 si son fieles a mi alianza, si ustedes guardan el día santo, si ustedes están unidos a mí, ustedes recibirán recompensa. Ni siquiera lo que te parece imposible de reparar, como ese hecho tan lamentable de esos eunucos, ni siquiera eso es un límite. Qué hermoso cuando uno empieza a vivir la espiritualidad de la confianza. Y uno se da cuenta que, aún lo que parece irreparable, no es un límite para el amor de Dios. Aún lo que parece tan arrogante como la muerte, no es un límite para el amor de Dios. Dios tiene suficiente poder para ir más allá de eso. Y a mí esto me parece tan importante, porque yo no sé, en estos últimos meses, me he encontrado con varias personas, que porque tienen una determinada frustración, una determinada frustración, esas personas se encierran en una tristeza, se encierran en una depresión. Por ejemplo, la persona que quería casarse, es un deseo que es bello, por supuesto, está en la naturaleza humana. Una persona que quiere casarse, pero ve que pasan y pasan los años, y no aparece contra quién casarse. Esto con quién digo. No aparece con quién casarse. Entonces, la persona va entrando en una decepción, y va entrando en una frustración, porque yo lo que quería era casarme. Otra persona, tal vez tiene otro anhelo, quería viajar mucho, yo quería tener mucho dinero. Otra persona, una pareja dice, nosotros queríamos tener un hijo, no hemos podido tener hijos. Otra persona dice, yo quería, siempre he querido tener buena salud, no pude, estoy mal, estoy sufriendo, tengo mala salud. y ahora el médico me dice, que lo que tengo es muy grave, que esto puede ser terminal. Y todos esos problemas, y todas esas angustias, nos atrapan. Son como remolinos, que succionan al corazón humano, y lo tiran hacia abajo. A veces, el dolor proviene, de una pérdida. El Señor me pone en el corazón, que en esta asamblea, hay personas, que han perdido seres muy amados. El Señor me pone en el corazón, que en esta asamblea, hay madres, que han perdido sus hijos. Y hay personas, que cuando tienen una pérdida, tan terriblemente dolorosa, como esa, explicablemente, no los, no los juzgo, explicablemente, entran en una tristeza, que nadie les puede quitar, del corazón. Pero fíjate, el mensaje de la confianza, lo que significa, si hay una fuerza, de tristeza, de desesperación, que te está succionando, hacia abajo. También hay un Espíritu Santo, de Dios, que te está trayendo, hacia arriba. También hay alas, que te quieren levantar. Y hoy, hermano, hoy es el día, para que tú le aceptes, esas alas. Acéptale, esas alas nuevas. Acéptale, esa fuerza a Dios. Padre, usted me está diciendo, que entonces, que no me interese, con esa frustración, terrible que tengo, por el hijo, que se me murió, por el trabajo, que nunca llegó, por la deuda, que nunca se apartó, de mis finanzas, por la soledad, que siento, en la viudez, o en la soltería, no llegó, no llegó nunca nadie. Usted quiere, que a mí no me importa eso. Yo no estoy diciendo, que no te importe. Por supuesto que, tener una situación financiera grave, es preocupante. Tener mala salud, es preocupante. Perder a un hijo, o a un ser muy querido, es triste. Todo lo que tú dices, es cierto. Pero ahora, hazte esta pregunta, ese dolor, va a ser la prisión, de tu alma, en la tierra, y va a ser el peso, de tu corazón, por toda la eternidad. Hazte esa pregunta, vas a escoger, ese dolor, como tu cadena, para siempre. siempre. Entonces, ¿usted qué quiere padre? ¿Quiere que no me duela? No. La palabra, que me gusta aquí, es la palabra, perspectiva. Vas a poner, tu dolor, en perspectiva. Le vas a dar, el tamaño justo. Lo que Dios quiere, no es que nosotros, seamos gente, ingenua, o irresponsable, o inmadura, como quien dice, que a mí nada me duele, y que a mí nada me importa. Dios no nos quiere indolentes. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dios lo que quiere, es que el dolor que yo tengo, aunque a mí me parezca gigantesco, colosal, es un dolor que tiene, un tamaño, y Dios me quiere mostrar, el tamaño de ese dolor, frente a otros dolores, de otras personas, y frente a las alegrías, y bendiciones, que Dios me ha dado, y frente a la misión, que yo tengo. Eso es lo que Dios quiere. Y le voy a dar, un ejemplo muy concreto, para que veamos, que es esto de la confianza. Una amiga, una señora amiga, que me hizo muchísimo bien, en mi juventud, por su manera de acogerme, y de orar por mí, en un grupo de oración, una señora que entiendo yo, todavía vive, por misericordia de Dios, y no tengo reparo, en decir su nombre, buena mujer, que ha sido ejemplo para mí, ella se llama Nora, la señora Nora, gran testimonio, de vida cristiana para mí, en su casa, nos reuníamos, en un hermoso grupo, de oración, de la renovación carismática, y esta era una persona, de alabanza, cuantas veces, la vi yo, con el rostro, lleno de júbilo, alabando a Dios, no era extraño, que asomaran lágrimas, de puro gozo, en los ojitos, de esta buena señora, y yo era un joven, apenas empezando, en un proceso, de conversión, y la sonrisa de ella, cuando hablaba de Dios, como su padre, la manera como ella, se entregaba, como hija, amadísima, al Señor, fue un gran testimonio, para mí, como fue un gran testimonio, para otras personas, ella no era una actriz, era simplemente, una hija de Dios, que sabía, quien es, el dueño, de su existencia, todo eso, suena muy bonito, no, todo eso, parece un cuento de hadas, ahora escucha, lo que sucedió, no mucho tiempo, después de que yo, entrara a mi convento, no mucho tiempo, después de que yo, iniciara mi vida religiosa, me entero, de una terrible noticia, una hija de ella, había muerto, se le murió una hija, yo asistí, al funeral, y me encuentro, a esta misma mujer, con una paz en su rostro, la gente, cuando iba a saludarla, la gente rompía, en llanto angustiado, era ella, la que consolaba, a los que venían a saludarla, yo me quedé, asombrado, como puede, una mamá, estar enterrando a su hija, y tener tanta paz, una paz, inmensa, pero no me vas a creer, lo que te digo, y por eso, me atreví a pronunciar, el nombre de esta buena mujer, Nora, se llama ella, después de esa hija, ella tuvo seis hijos, después de esa hija, por causas distintas, se le murió, otro hijo, y luego, otra hija, ha enterrado, a tres, de sus hijos, y yo he estado, me parece, en los tres funerales, y dime, como sacerdote, yo que puedo decirle, a una mujer, que está enterrando, su tercer hijo, eso es muy difícil, predicar en un funeral, en esas circunstancias, como puede alguien, tener tanta paz, ahí me di cuenta, que ella, nunca fue una actriz, y que cuando ella, estaba haciendo esas oraciones, en mi juventud, ella no estaba haciendo un papel, realmente, ella estaba en manos de Dios, quiere decir eso, que a ella no le dolía, la muerte de los hijos, por supuesto, que no digas eso, no se te ocurra decir eso, un dolor intenso, y un dolor profundo, pero hay tres cosas, que alivian el dolor, de esta mujer, en primer lugar, que ella ha recibido, alas de águila, y ella sabe, que aunque le duela, como no nos podemos imaginar, el no poder, volver a abrazar, a esa hijita querida, aunque eso le duela, y le duela en las entrañas, y le duela en cada fibra, de su ser, ella sabe, a donde nos llama Dios, cuando nos llama a la eternidad, ella sabe, en que lugar está su hija, en que lugar están sus hijos, pero cuando te digo, ella sabe, no te estoy diciendo, ella se imagina, ella sabe, significa, ella está segura, porque esa es la confianza, estar seguros, no es imaginar cosas, no es decir palabritas, así como bueno, quizá esté mejor, no, es tener certeza, en el corazón, es tener la alegría, en el alma, y eso lo tiene, esta buena mujer, en segundo lugar, ella tiene, una gran paz, en su conciencia, porque en vida de sus hijos, hizo todo lo que podía hacer, como sacerdote, te puedo decir, que la principal angustia, y dolor de la gente, en las funerarias, es porque se dan cuenta, de lo que no hicieron, y por eso, yo te invito, respetuosamente, es muy importante, por favor, es muy importante, que le des amor, a la gente, que tiene cerca, mientras la tiene cerca, no hay nada peor, que enterarnos, de que una persona, se nos murió, sabiendo que, el perdón, que teníamos que haberle pedido, o el perdón, que teníamos que haberle dado, no se lo dimos, eso sí que duele, eso sí es un desastre, pero no, esta es una señora, que dio amor, realmente, a raudales, si incluso personas, que no éramos de la familia, como este servidor, recibimos tanta ternura, y tanta bondad de ella, yo estoy seguro, que ella trató, con esa ternura, y con ese amor, a sus hijos, todo lo que pudo, y eso da paz, pero en tercer lugar, lo que principalmente, le da serenidad, a esta mujer, es entender, que más allá, de los que llamamos accidentes, a Dios, ningún accidente, le toma por sorpresa, más allá, de lo que nosotros, llamamos, errores, más allá, de lo que a nosotros, nos desconcierta, hay un Dios, que jamás, se confunde, y que jamás, se desconcierta, o sea, que yo conozco, a esta mujer, de mi país, que después, de tres hijos muertos, tiene boca, y corazón, para bendecir a Dios, ¿por qué? porque sabe, quién es Dios, porque sabe, lo que es levantarse, en alas de águila, ella sí lo sabe, y ahora, yo te digo una cosa, cuando uno, ha conocido, una persona, como esta bendita mujer, a la que Dios proteja, cuando uno, ha conocido, una persona, de verdadera fe, cuando uno, ha conocido, una persona, por ejemplo, como la Santísima Virgen, tú sabes, ¿no? tú sabes, lo que, lo que vivió María, cuando uno, ha conocido, la historia, de la Santa Virgen María, y uno, ve lo que nos dice, el Evangelio, de pie junto a la cruz, estaba ella, uno la ve ahí, de pie junto a la cruz, cuando uno, ve eso, y uno, ve los dolores, que uno tiene, y uno, ve los problemas, que uno tiene, que le pasa a uno, que uno, se da cuenta, que tal vez, lo que a mí, me parecía, lo peor, de lo peor, de lo peor, tal vez, no es, lo peor, hay personas, que han sufrido, muchísimo, más, hay personas, que han sufrido, terriblemente, y son personas, a las que, el amor de Dios, y la confianza en Dios, las ha levantado, eso es lo que se llama, tomar perspectiva, lo que el demonio, quiere, es que nosotros, tengamos una lupa, un lente de aumento, una lupa gigantesca, de manera, que todos nuestros problemas, oh, que problema, tengo, pero cuando uno, conoce personas, como estas, cuando uno, conoce personas, como pude ver, hace dos semanas, en mi país, hay un proceso, de reconciliación, y de paz, en Colombia, un proceso, que será largo, pero yo, vi por las cámaras, de la televisión, a un secuestrador, pidiéndole perdón, a la señora, cuyo esposo, había sido secuestrado, y asesinado, yo eso lo vi, es el secuestrador, dentro del proceso, de reconciliación, en Colombia, el secuestrador, pidiéndole perdón, a esta señora, no tengo, ninguna explicación, nada, que yo pueda decir, va a aliviar, su dolor, solo le quiero decir, estoy arrepentido, y le quiero decir a usted, perdóneme, pero fíjate, de que le está pidiendo perdón, de haberle secuestrado, al esposo, de haberle torturado, al esposo, de haberle asesinado, al esposo, y esta mujer, que por supuesto, tiene un dolor, casi imposible, de medir, mira a los ojos, al hombre, que dirigió, la operación, de secuestro, por todos esos problemas, lamentables, de guerrilla, y todas esas cosas, que ustedes saben, que pasan en Colombia, y esta mujer, mira a los ojos, al que dirigió, el secuestro, del esposo, y el hombre, le dice, no puedo, reparar, el daño, que hice, solo quiero, que sepa señora, estoy arrepentido, y le pido, que me perdone, y yo vi, con estos ojos, ante las cámaras, de la televisión, esta mujer, baja la mirada, suelta lágrimas, y luego, levanta los ojos, y le dice, yo lo perdono, yo lo perdono, si esa persona, puede decir, yo lo perdono, donde quedan, mis dolores, los míos, donde quedan, mis problemas, donde quedan, las cosas, que a mi me parecen, tan graves, tan grandes, tan complicadas, irreparables, eso es lo que hace Dios, lo que hace Dios, es darte perspectiva, ustedes saben, que en Carolina del Sur, en el estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, un señor, entró a una iglesia, a una iglesia, donde se suelen reunir, personas, de raza negra, y este es un señor, este era un muchacho, prácticamente, 21 años, creo que tiene, un muchacho blanco, racista, entra ahí, y abre fuego, empieza a disparar, alcanzó a matar, a nueve personas, antes de que lo detuvieran, luego huyó, la policía lo atrapó, en este momento, está dentro de un proceso judicial, muy complicado, los periodistas, que a veces son indiscretos, entrevistan a algunos de los miembros, de esa comunidad cristiana negra, en Carolina del Sur, yo he seguido las noticias, ni una sola expresión, de odio, nosotros lo perdonamos, ¿dónde quedan mis egoísmos? ¿dónde queda la dureza de mi corazón? ¿dónde queda? eso es hermanos, lo que significa, eso es lo que significa, que Dios lo levanta a uno, y le da la perspectiva, no es que tú no tengas problemas, es que no te vas a dejar agobiar, ni encerrar por tu problema, por supuesto que tú tienes dolores, y yo también, pero no nos vamos a dejar, encerrar, no nos vamos a dejar aprisionar, por nuestros problemas, por nuestros dolores, no, óyeme lo que te voy a decir, tu problema, no tendrá autoridad sobre ti, una cosa es tener un problema, y otra cosa es darle al problema, las llaves de tu alma, y de tu eternidad, para que sea dueño de tu mañana, de tu tarde, y de tu noche, una cosa es tener un dolor, una cosa es tener un problema, y otra cosa es entregarle a ese problema, tu vida entera, entonces que es lo que Dios hace, Dios hace lo mismo, que a veces nos muestra internet, en esas páginas, como una cosa que se llama los mapas, los mapas de Google, o los mapas de Bing, o los mapas de lo que sea, y como son los mapas, tú has visto claro, y has visto como, uno mueve los controles, y el mapa te muestra más cerquita, que ya alcanza a ver uno casi las casas, y las calles, y luego te alejas, y te acercas, y te acercas, y te alejas, eso se llama perspectiva, entonces, usted que quiere padre, quiere que no me duela lo que me duele, no, yo sé que duele, yo conozco mucho dolor, yo conozco una señora, a la que le secuestraron, y le mataron el esposo, y conozco a esa señora, mirando al secuestrador, y diciendo, yo a usted le lo perdono, yo eso lo he visto, con estos ojos, yo lo he visto, ¿cómo es posible eso? ¿cómo es posible que una mujer, entierre a tres de sus hijos, y todavía sea capaz de sonreír? es que yo todavía tengo aquí en mi memoria, el momento en el que se acercaba a la gente, a darle el pésame, a mi amiga esa querida, y la gente rompía en llanto, nada más de pensar lo que la otra estaba sufriendo, ella también lloraba, de un modo tranquilo, y solamente les decía a todos, gracias, gracias, muchas gracias, oremos, a ver, vamos a rezar otro rosario, decía ella, vamos a rezar, vamos a rezar por esta hija, a ver, vamos a seguir nuestra oración, te das cuenta, eso es lo que significa confiar, eso es lo que tienen los que confían en el Señor, ¿qué es lo que te da Dios? perspectiva, ¿y qué significa perspectiva? ver tu problema, del tamaño que es, no es pequeño, pero tampoco tiene que ser dueño de tu vida, el mapa es más grande, si miráramos este lugar, de Asunción, si miráramos este lugar, en uno de esos programas de mapas, ¿qué es lo que veríamos? pues veríamos que esta casa, que nos parece, pues bastante grande, cuando ya te levantas, no es tan grande, y cuando ya la miras bien desde arriba, es casi pequeña, entonces yo tengo que entender, que hay mucho dolor en el mundo, pero también tengo que entender, que hay muchísimo trabajo, por hacer en el mundo, hay mucho por evangelizar, hay mucho bien que hacer, ¿por qué el enemigo malo, quiere que tú te encierres, que tú te metas en una prisión, con tu problema, con tu dolor, ¿por qué el enemigo malo, quiere que tú te encierres, y digas, todo es triste, todo es oscuro, todo es terrible, ¿por qué el enemigo, quiere eso? por supuesto, porque quiere la perdición, de tu alma, pero en segundo lugar, porque mientras tú, estés así encerrado, apresado, en tu dolor, tus fuerzas, tus talentos, tu energía, tus capacidades, están cautivos, y déjame decirte una cosa, Dios, quiere, utilizar, tus talentos, tu fuerza, tu energía, Dios quiere utilizarla, Dios quiere utilizar, lo que Él mismo te dio, Dios quiere que tus manos, sean fecundas, Dios quiere que tu sonrisa, de fruto, Dios quiere que tu corazón, no quede estéril, Dios quiere que tú, llegues cargado, de buenas obras, dice, Evangelio según San Juan, capítulo 15, yo los he destinado, para que vayan, y den fruto, mientras tú, estás aprisionado, en tu dolor, que problema tengo, que cosa tan terrible, nadie sufre como yo, que cosa tan dura, que cosa tan terrible, que cosa tan dura, mientras tú, estás encerrado, en tu cárcel de dolor, tu energía está cautiva, tu fuerza está cautiva, tu evangelización está cautiva, las buenas obras están, perdidas, por eso, Dios quiere liberar, el potencial que hay en ti, y otra vez le preguntan a uno, padre, pero es que usted no sabe, lo que se siente, y yo respondo, yo sé que hay mucho dolor, como hay dolor, en la Virgen María, como hay dolor, en el corazón, de la señora, que le secuestraron, y le mataron el esposo, como hay dolor, en el corazón, de una madre, que ha enterrado, tres hijos, yo sé que hay dolores, en esta tierra, pero sé también, que cuando Dios, te levanta, y te da la perspectiva, tú entiendes dos cosas, mi dolor, no es el único dolor, y segundo, hay mucho que hacer, en esta tierra, así que te digo una cosa, tener dolor, sentir el dolor, padecer, es algo que a todos nos llega, pero de por Dios, no le entregues, las llaves de tu vida, a tu dolor, no vuelvas a tu dolor, el carcelero, de tu alma, lo digo más claro, no vuelvas, a tu dolor, el carcelero, de tu alma, es tan hermoso, ver, como Dios, como Dios, ha utilizado, a tantas personas, con grandes limitaciones, con grandes dolores, como Dios, ha utilizado, a tantas personas, y esas personas, que tal vez, hubieran podido, encerrarse, en su dolor, usted que hace, por la mañana, me quejo, y por la tarde, me lamento, y por la noche, sufro, esa persona, le entregó, la llave, de su vida, al dolor, no hagas eso, hay un dolor, en tu vida, de acuerdo, le pedimos, al Señor, poder de Dios, para que obre en ti, pero eso, no te va a frenar, eso, no te va a frenar, quiero terminar, con un último ejemplo, si hay dolores, que nos desconciertan, mucho, como es el caso, de las enfermedades, y los accidentes, también hay dolores, que nos llenan, de indignación, porque son injustos, y yo quisiera, que en un momento, de descanso, que vamos a tener, tú te asomaras, al capítulo, número 16, de los hechos, de los apóstoles, que bueno, que la gente, está tomando, sus apuntes, vete a ese pasaje, cuando Pablo, está predicando, en la ciudad, de Filipos, y vete a ese pasaje, donde por estar, predicando, que es una obra, magnífica, de misericordia, vete a ese pasaje, donde por estar, predicando, a Pablo, lo castigan, lo azotan, y lo meten, a la cárcel, a mí me parece, que recibir, en la espalda, 39 golpes, con una vara, a mí me parece, que eso duele, yo tengo la idea, de que eso duele, bastante, a mí no me lo han hecho, ni les estoy dando, ideas tampoco, pero 39 golpes, que era lo que, acostumbraban los judíos, 39 golpes, 39 azotes, es una barbaridad, la piel termina, reventándose, sale sangre, pronto se infecta, 39 golpes, el azote brutal, ¿por qué? por estar predicando, la palabra de Dios, no contentos con eso, metieron a Pablo, y a su compañero, de misión, Silvano, los metieron, en lo más profundo, de un calabozo, que era, lo humanamente, esperable, en esas circunstancias, que era lo que, se podía esperar, humanamente hablando, ¿deberíamos encontrar, al apóstol San Pablo, con la cabeza, entre las manos, llorando, diciendo, yo a qué hora, me metí apóstol, pero, ¿cómo lo encontramos, llorando? no, cantando, ¿cómo lo encontramos, con manos, que sostienen su cabeza, no, con manos, levantadas al cielo, ¿cómo lo encontramos, lamentándose, no, en alabanza, esa es gente, que tiene perspectiva, es decir, pueden encarcelar, mi cuerpo, no pueden encarcelar, mi alma, en otra ocasión, dijo Pablo, me pueden encarcelar, a mí, no pueden encarcelar, la palabra, que yo predico, esa es gente, que tiene perspectiva, de qué tamaño, es esta prisión, es un cuadrito, chiquito, y mi vida, es, un tapiz inmenso, no, a mí, a mí no me vencen, tan fácil, por eso dijo también, San Pablo, con Cristo, somos, más, que vencedores, más, que vencedores, eso es hermanos, eso es lo que significa, la confianza, es adquirir, la perspectiva, es no dejarse dominar, por el problema, es entender, que lo que ahora me sucede, también pasará, le preguntaron, a uno de los antiguos, exploradores, del lejano oeste, en Estados Unidos, un hombre, que había sufrido muchísimo, había sufrido, saqueos, robos, sequías, fieras, tormentas, de todo, le había pasado, a ese hombre, y le preguntaron, usted, como hizo, para resistir, tantas cosas, y el dijo, cada vez, que llegaba un problema, yo decía, esto, también pasará, esto, también pasará, eso es tener, perspectiva, eso es darse cuenta, que lo que Dios, ha hecho por mí, es más grande, que mi problema, es darse cuenta, que yo tengo un dolor, pero yo no le voy a dar, las llaves, de mi vida, a mi dolor, tengo una dificultad, pero yo no le entregaré, las llaves, de mi destino, a ese problema, pueden encarcelar, mi cuerpo, no pueden encarcelar, encarcelar, mi alma, pueden aprisionarme, a mí, pero la palabra, de Dios, no cabe, en ninguna prisión, un compañero mío, un amigo, muy querido, de un grupo de oración, el mismo grupo de oración, del que les hablé, fue encarcelado, injustamente, en Puerto Rico, por un problema, por una traición, que le hizo algún pariente, y resultó, en la cárcel, este hombre, y cuando sufrimos, la injusticia, es cuando el demonio, se alborota, y cuando el demonio, se lanza a nuestra oreja, a repetirnos, te das cuenta, que no existe Dios, y si Dios existe, parece que te odia, o no le importas, ahí es donde el demonio, se lanza a nuestras orejas, a llenarnos, la cabeza de veneno, pero este hombre, que Dios bendiga, su nombre es Edgar, este hombre, que fue encarcelado, en tierra extranjera, este hombre, que hizo allá en la cárcel, hizo lo mismo, que Pablo, y que Silvano, en vez de agarrar, su cabeza, con las manos, y empezar a maldecir, su suerte, soltó esas manos, las extendió al cielo, y empezó a lavar, y organizó grupos de oración, en la cárcel, una cárcel, que él no se merecía, ahí organizó grupos de oración, para empezar a contarle, a sus inesperados compañeros, de desgracia, lo que significa, el amor de Dios, por eso dice el refrán, y si te dan limones, haz limonada, no te dejes, no te dejes, aprisionar, por tu problema, hay una escalera bendita, que se llama la confianza, hay una escalera bendita, que se llama, yo tengo un Dios, que es más grande, que mi problema, hay una escalera bendita, que se llama, esto también pasará, y cuando tú crees, realmente, en el poder del Señor, y cuando tú has experimentado, el poder de Dios, tú te das cuenta, que eres más que vencedor, y tú te das cuenta, que de tu lado, está la victoria, y eso, eso también pasa, eso también termina, hermanos míos, tenemos a nuestro favor, por el testimonio, de los mártires, o aquellos días, espantosos, pero gloriosos, aquellos días, del coliseo romano, o días aquellos, quienes eran, los cristianos, en esa época, objeto de ataque, de ridículo, de vergüenza, y de tortura, y sin embargo, no hay muchas personas, que puedan nombrar, cuatro emperadores, de aquella época, pasan los imperios, pasa la arrogancia, del mundo, pasan los ladridos, asquerosos, de Satanás, y Cristo, permanece, para siempre, y Cristo, permanece, para siempre, y el que se aferra, a Cristo, permanece, para siempre, y el que cree, en Cristo, es invencible, esa es nuestra fe, esa es la fe, de la iglesia, que nos gloriamos, de profesar, en Cristo, Jesús Señor nuestro, esa es la fe, y eso es lo que significa, confiar, confiar significa, apegarse, confiar significa, saber que más allá, de mi problema, está el Dios, con el que nadie puede, y eso es experimentar victoria, solo queda una pregunta, ¿tú quieres experimentar, esa victoria de Dios, en tu vida? ¿quiénes levantan la mano? ¿quiénes levantan la mano? porque quieren experimentar, la victoria de Dios, en su vida, amén, 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 eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, experimentar, que Dios nos da la perspectiva, aquí está mi problema, pero yo lo voy a ver, en su tamaño justo, y voy a entender, que esto, no va a ser más grande, que mi vida, y voy a entender, que a mi lado, está mi hermano, que está sufriendo más, tal vez, y yo estoy encerrado, en lo mío, acuérdate, ese refrán que dice, yo lloraba mucho, porque no tenía zapatos, hasta que encontré a uno, que no tenía pies, acuérdate el refrán que dice, entonces, cuando uno se encierra, ay no tengo zapatos, no tengo zapatos, si me dieran los zapatos, yo veo unos zapatos tan bonitos, y uno se queda llorando, su falta de zapatos, pero cuando toma la perspectiva, cuando se levanta, uno dice, espérate, espérate, lo de mis zapatos duele, pero yo creo que mi vecino sin pies, está en una condición más grave, y además la perspectiva, ¿qué me permite? mi energía, mi fuerza, no puede quedar cautiva, estoy tan feliz, que en este grupo, ahorita nos contarán, de dónde vinieron, los que llegaron juntos, ahorita, qué belleza, qué belleza, miren, estoy tan contento, que han venido varios jóvenes, y ya había también muchos aquí, sobre todo jóvenes, sobre todo, esta palabra va para ustedes, y ahora sí de verdad termino, porque me estoy despidiendo, más que circo malo, le digo una cosa, en ustedes, hay fuerza de vida, en ustedes hay fuerza de vida, no se dejen aprisionar, no se dejen aprisionar, Jesús, quiere contar con ustedes, no se dejen aprisionar, vamos a ponernos de pies, vamos a hacer una oración, para darle gracias al Señor, para bendecir su nombre, y para pedirle, que nos dé la verdadera, ¿cuál era la palabra? ¿cuál era la palabra? Vamos a pedir al Señor, esa confianza, vamos a pedir al Señor, esa confianza, Padre Dios, revelanos, el amor que tú nos tienes, revelanos, todo lo que has hecho por nosotros, revelanos, quienes somos ante ti, Padre Dios, revelanos, cuantos ángeles, has enviado, para que nos protejan, revelanos, revelanos Señor, cuantas estrategias, benditas, ha tenido tu providencia, para rescatarnos, en horas difíciles, Padre Dios, revelanos tu sonrisa, que nos acompaña, en las horas turbias, Padre Dios, en medio de la niebla, déjanos ver tu mano, tu mano extendida, Padre Dios, danos alas, danos alas de águila, hoy si que queremos levantarnos Señor, hoy si que queremos entender, que nuestro dolor, no puede ser el carcelero, de nuestra vida, hoy si que queremos entender, que a nuestro lado, hay hermanos, hay hermanitos, hay hermanitas, que están sufriendo terriblemente, y que no podemos ser unos egoístas, muéstranos Señor, sobre todo a estos jóvenes, muy amados, muéstranos Señor, muéstranos, toda esa fuerza, que tú nos has dado, y que no puede, perderse, que no puede, pudrirse en nosotros, esa fuerza, que tú nos has dado, es para entregarla, para que vayamos, y demos fruto, y un fruto, que permanezca, no, tú no quieres, que se pierdan, los dones, que tú nos regalaste, no permita Señor, que por entregarle, la llave al carcelero, que se llama dolor, dejemos perder, todos esos dones, que tú nos has dado, no permitas, que enterremos, el talento precioso, que tú nos diste, papá, Padre Dios, en ti, está mi confianza, papá, en ti, está mi alegría, Señor Jesús, yo confío en ti, Señor Jesús, yo pongo mi esperanza, en ti, tenga la bondad, de repetir, después de mí, si Dios, nos ha dado, a su propio, hijo, y no lo perdonó, sino que lo entregó, por nosotros, y no lo perdonó, sino que lo entregó, por nosotros, como no nos dará, las demás cosas, como no nos dará, las demás cosas, Señor Dios, Padre de amor, Padre de amor, hoy ponemos nuestra confianza, en ti, hoy ponemos nuestra esperanza, en ti, bendito eres, Señor, la gloria para ti, en el tiempo, y en la eternidad, en el tiempo, y en la eternidad, Amén.